Pongas aquí el novio de tu hija, se llama Alfredo. ¡Alfredo! ¿Qué bonito no? Y es ingeniero. ¡Ingeniero! Interesante cara de esto. Y es italiano, hijo de una cantante italiana. Dígales, mamá, si quieres tratar de hacer una boletecita por acá por México, nos vamos a dar una gira con el funcionario. ¡Papá, ¿qué tal? ¡Suy bien, ayer, hijo! ¡Aquí está! ¡Para deje que te hagas píris! ¡Mamá, se llama Paola Escarone! ¡Pero que sea tú la conozca mejor por su nombre de batalla! ¡Mamá, para la guerra! ¡Mamá, para la guerra, pero contigo! ¡Mamá, yo tengo la pata con Ana! ¡Mamá, yo tengo la pata con Ana! ¡Mamá!